La Secretaría de Educación en el Estado informó que ya se tiene todo listo para el inicio del ciclo escolar 2022-2023. Lo anterior se dio durante la reunión del Gabinete de Educación Básica, encabezado por la titular de la Secretaría del Sector, Martelena Soto Obregón, quien destacó que los propósitos de estos trabajos permiten marcar la ruta de los aprendizajes. Durante la reunión se presentó la Estrategia Estatal por una Recuperación Escolar Eficaz y Equitativa, diagnóstico basado en los informes finales del ciclo escolar 2021-2022 y que detalla los resultados formativos, los cuales permitieron detectar las áreas de oportunidad en dicho nivel educativo. De igual manera, se conocieron los avances sobre la entrega de los libros de texto gratuitos, el estatus de los centros de trabajo, la entrega de útiles escolares y la capacitación de docentes en cuanto a los protocolos para el regreso a las aulas y protocolos COVID. Asimismo, se abordó el tema del programa de promoción de valores y las acciones para la retención de estudiantes y el programa de capacitación del nuevo mapa curricular. Para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.